La Mujer del Supermercado Y señores ¿Qué haces cuando esto pasa? Luciana Salazar El Bombón Argentino Ay, Dios mío Yo estoy podrida de este auto Odiseada soltera argentina Señores ¿Qué pasa cuando pasa esto? ¿Quién es? Sí, mira, discúlpame, perdón No sé si me recalcé, yo sé que se va a relajar Tengo un problema con mi auto Que está acá, no sé qué le pasa Siempre le pasa lo mismo ¿Usted no me dejaría usar el teléfono? No tengo batería Y necesito llamarlo al mecánico ¿Quién quiere que te lo mire? Por ahí, es una cobada No, no, no No, no, le agradezco Lo pasa es que lo entiende nada más que mi mecánico el tema Sí, me podría prestar el teléfono, no era problema ¿Lo sabés de bien? Sí, 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 ya sabés Sí, 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 gracias Le va a prestar el teléfono Un gentil hombre Ah, bueno Permiso, a ver ¿Puedo poner esto acá? Sí, sí Hola Sí, Lucas, basta No, no lo sabés De vuelta se me paró el tutú No sé qué le pasa No, no, esto ya no puede ser Te podría, ¿verdad? Te lo digo Perdón, espera un segundo ¿Cómo es este barrio? ¿Cómo se llama? Pompeya Estoy en Pompeya ¿En qué calle? Marco Segui Marco Segui No, para que no se escuchen Bueno, vengan ya, por favor Solucionamelo No, no estoy podrida Loco, basta Bueno, vuelen, por favor Chao Dios, no, no lo puedo creer Ay, perdón Me saqué Lo que pasa es que la verdad es que a gusto ya me perdí Permiso, ¿eh? ¿Me puedo sentar? Sí, sí, por favor Pero es bastante nuevo la verdad Sí, no, no, por eso Me tiene podrida Es la quinta vez que lo saco el mecánico No puede ser Con el tema de la mecánica, los autos nuevos No, me parece que voy a tener que cambiar de mecánica Porque es un desastre Es un desastre La verdad que sí Qué raro por el barrio ¿Qué no me dices? ¿Yo? En Pompeya, ¿qué haces? Estoy un amiguito ahí en San Lorenzo Tomás algo, un jugo, un mozo de agua No, no, no Yo siempre me traigo un yogurcito acá en la cartera Como siempre Así que nada, con esto ya está Mil gracias igual Así que me contó que tienes una familia Sí Y su familia ahora no está, ¿no? Mujer y tres hijos, no Claro No, mi señora está por venir del supermercado Fue un ratito ¿Ah, sí? Mirá Qué bárbaro Qué bueno Está muy lejos, ¿eh? El mecánico está muy lejos Sí, claro, está muy lejos Sí, está bastante lejos Pero bueno, le dije que se apure Porque la verdad que ya les tengo poca paciencia Muy poca paciencia Así que espero que vengan rápido Porque si no los voy a matar Ya, la verdad que Podrían, bien Así que ¿Hay huracán? Así de La lengua No puedo creer En un barrio de San Lorenzo Es gracioso Ay, no, 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 no Vení, vení, vení de acá Ay, qué puerquita que soy Ay, no, 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 no Qué puerquita Qué chancho que soy No puedo creer Claro No, no, no No, no, no No puedo creer Perdón Es un papelón esto No, no, no puedo creer Permiso Me voy a limpiar acá Sí, sí ¿Puedo creer? Oh, me manché toda Ay, por Dios No No es tu día Por Dios No es mi día hoy No todo malo me sale Siempre tiré Yo tengo una costumbre De tirarme todo encima No, no, me mojé toda Hasta la bombacha Me mojé Pura siempre No, no, no Ay, sí, no Qué horror Por favor Qué papelón No, por favor No, por favor Cuando lees a tu familia La chanchada que hice acá Ay, por favor Me hace cargo Esto ya No, no, no La cara Esto es un papelón Un papelón Perdónenme Ahí tenés cervellera Alcanza la cervellera Gracias Ay, le enchastré todo No Mira la silla, por Dios Todo Ya está, ya está Ya está, ya está Ay, no, me da mucho arbo Esto está Son cosas que pasan Sí No, pero a mí me suele pasar Muy seguido Siempre haciendo ¿Sí? Sí, soy muy chanchada Siempre hago chanchada Ay ¿Qué hora es? Tiene una Dos y cuarto ¿Dos y cuarto? Oh, yo no lo puedo creer ¿Cómo tarda esta gente Que la voy a matar? Es bueno, pero son cosas No te vas a ver No, bueno, no Pero yo me tengo que ir Escuchame, tengo gente Esperándome No puede ser esto Bueno, pero ya va a llegar No te vas ningún problema Señores El mecán Voy a mirar Un segundito Sí Está desesperado el hombre No, no, ¿quiere sacarse El problema de encima? Es que no Sí Ah, por Un segundito Señores ¿Es el mecánico? Sí, ahí llegó Ay, qué bueno Ahí llegó el mecánico Ay, bueno Ay, perdón Es que le dije No, por favor Quédate tranquila No, bien Un caballero, eh Ay, Lucas Sinísca Vos lo estuve esperando un montón Nene Ay, toma Tomá, anda, anda Tomá Tomá Andale a uno Dale Qué violencia Ay, estos chicos De miedo La cara de feliz cumpleaños Me encanta Más que agradecida con ustedes Más que agradecida con ustedes No, que tranquila Venga 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 Todo esto está siendo filmado sin que él sepa Está desesperado, pobreo La carita Ay, la caripela A ver, la caripela A ver, a ver, a ver, a ver qué pasó Oh Después de un ratito lo termina arreglando Sanat Ay, las de dichas Ahí se vendría un está saliendo Sí Ay, la carita Oh No, no, no Claro Te quedaste Señores Y atrás de eso se viene Miren esto Grabamos todo esto Pusimos un doble Con un doble igual a él Apretando en costanera Entrando a un casino Y entrando a un depto Y ahí Y lo que van a ver Yo les digo Va a ser muy fuerte Y si aparte eso se No, de mucamita No Asesina No No, dejalo ahí Congelá ahí Señores La familia en su casa Hola, ¿qué tal? Hola Los tres hinchas Hay cuatro hinchas de Huracán en una mesa ¿Eh? Epa Cuarenta minutos La puerta de la casa de Charlie La cartón que lo voy a buscar Encima debo parar Cuarenta minutos En la puerta de la casa No, boludo ¿Cuánto estuve? No fuiste ayer a la casa de Charlie Es que te hincha la pelota, boludo ¿Qué me usas? Remis la próxima vez Avisame y listo Típico los hijos Que usan de remis al papá Andá a lavarte los dientes Y a dormir Y vos no vas a terminar El trabajo práctico Es que ya es muy tarde Mañana tienen prueba Mejor que se vayan a dormir ahora Vos sabés que al final Gasté más plata De lo que pensaba En el supermercado Está todo muy caro Mirá Señores ponen Justo una edición especial De Contalo, Contalo Mirá Un genio Un genio Todo Miguelito Romano Todo Miguelito Romano Bueno Hola, Fede El loro Mirá Saluda al loro A Fede Un loro Es impresionante Último momento Descubrimos ¿No te gustan vos, Jacú? De Luciana Salazar Mirá Como si hubieran dicho Pasó el huracán Y van por Jamaica ¡Qué suerte! Con ese cuerpo no creo No la veo ¿Eh? La blanquilla Cualquier cosa Habla de la papa Tampoco creo Se hace el gil Mirá Se hace el gil Mirá Es un viejo Mirá Es un viejo Es un viejo Mirá Ahí no se reconoce El hombre ¿Y cómo se va a reconocer? No es él Él está tranquilo Toda de plástico Paco Toda artificial ¿Cómo es toda artificial? Hola, Fede Hola, Fede Está con el loro Por fin Habla con el loro Hacese el gil Alguien que la contenga Que la abra Espero que la niegue esta vez No, que no diga nada que ver No debe tener hambre ¿Qué? ¿Por qué no se lo preguntamos a ella? Me encantaría La hemos descubierto con su nuevo amor Señores, fuerte aplauso para recibir A Luciana Salazar Bravo Qué linda Luciana de negro también Da una bolsita, por favor ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por favor, toma asiento ¿Cómo estás, Arianna? Se nos pone muy felices, muy contentos Él como si nada Sí, cuando está fin aquí a mi edad Bueno, veas que es una cosa realmente bárbara Sí, yo estoy chocha Estoy feliz Se te nota la cara Estás realmente muy feliz Ah, pero no tienes la reunión mañana No, no importa No, la reunión ¿Llegás a buscarlo? Sí Bueno, lo que pasa es que yo dije Cuando realmente sea en serio Es cierto ¿Estás enamorada? Estoy muy enamorada ¡Opa! Tengo planes Ya estamos planeando Y bueno, nada, bueno El olor de otro día me enanillo ¡Bien! 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 No, no, todavía no O sea, es en serio Porque si hay con el anillo Hay compromiso Exactamente Bueno, ya tenemos más imágenes Que queremos compartir con vos ¡Ay, ay, ay! Atención, eh ¡Ay, ay, ay! Subido de todo Claro, hot Pero de todas maneras Bien, vale la pena Poner a salir al aire Porque esto demuestra El buen momento sentimental Por el cual atraviesa La señorita Tan solo por ahora Señorita ¡Opa! Luciana Salazar ¿De casa? ¿De director, por favor? Sí Y ahí Se le va a atragantar ¡Oh, no! En la casa Para antes les digo la verdad Es la pareja perfecta ¡Oh! Acá ¿Y eso sos vos? Sí, estuvo acá ¿Cómo estuvo acá? Se le quedó el alto Cuando vos hiciste al supermercado La cara Ah, ¿cuándo yo me quedé con el mercado? Se lo pasaron en tu tiempo Para avisarte Me metiste a esta drola en casa No, tú me lo debes meter ¿Qué me toca enterar por la televisión? Que me metiste a la drola en casa No, me metiste a la pelota No me jodás ¿Y dónde está el auto, Oscar? ¿Dónde es el auto? No, me metiste yo Pero eso es mi perro ¡Oh! 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 ¡No me mientas más! ¡Oh! ¡No! ¡Para, nene! ¡Para, nene! ¡Para, nene! ¡Para, nene! Lo que pasa es que bueno A él le gusta mucho Eso le haga la mujer ¡Oh! Él le pide hacerme la mujer ¿No lo pude? ¿Sí, así? ¿Me pide? Yo se lo hago siempre Eso a él le cumplo ¿Estuvo así? Él se llama Oscarsito 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 ¿Ya me escuchás? ¿Cómo, Oscarcito? ¿Cómo querés hacer con vos? ¿Cómo querés hacer con vos? ¡Mira lo que me hiciste! Te voy a hacer volar la cabeza, nena. Te voy a hacer volar la pelota. Dejá que echa la pelota y te voy a hacer volar la cabeza. No me jodás. Por supuesto, no, no. ¿No existen secreto entre ustedes? No, plena confianza. ¿Seguro? ¿Todo? 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 ¿Qué pasaría si yo te dijera que Oscarcito se llama Oscar Rodolfo y es casado? ¡Oh! ¿Es casado? No, pobre, están diciendo que no es casado, ¿no? ¡Estoy mentiroso! ¡Glalala! ¡No me empujé mal! ¡No me empujé mal! ¡No me empujé mal! ¡Mirá! Pero aparte es que se... ¡Se está comiendo unos golpes abajo! ¡No! ¡No me empujé mal! En más, hace 17 años que no es soltero. ¡No! ¡Le dijiste que eras soltero! ¡Encima le mentiste a ella también! No, si las imágenes que veíamos él, la de Oscarcito con Luciana. Pero, no sé, él es soltero. ¡Escuchá lo que dice! ¡Cállate! ¡Escuchá! No, no solamente se lo está haciendo a vos, sino que también se lo está haciendo a su mujer, que se llama Gabriela. ¡No, sí, tómatela! ¡Vení, vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Apagó la tele, el güey! ¡Ven acá! ¡No quiere ver más! ¡Cortala porque te vuelo en la cabeza! ¡Acá te rompe las pelonas! ¡Esos hijos van a tener hermanos! ¡Te vuelo en la cabeza! ¡¿Cómo?! ¡No me empujé la basta! Y sí, porque tiene tres hijos este hombre. ¡Oh! ¡Es un mes de soldado! ¡Terminada porque te vuelo en la cabeza! Oscar, Oscarcito, yo no te puedo creer lo que le estás haciendo a esta pobre chica. Oscarcito. Oscarcito, perdón. Oscarcito Rodolfo Seara. ¡Oh! Oscarcito Rodolfo Seara. Oscarcito Rodolfo no tiene nombre lo que le estás haciendo a tu pobre mujer, Oscarcito. Oscarcito, no tiene nombre lo que le estás haciendo a los pobres hijos, a tus pobres hijos. Mirale la cara. Mirá este desengaño. Mirá, Oscarcito. ¡Esto es una joda para Video Match! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno, mi amor! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Oscarcito, querido. ¡Es una joda para! ¡Es una joda para! ¡Calentón, Oscarcito! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una joda! ¡Es una joda! ¡Oscarcita! ¡Calentón!